¡Aló! ¡Aló! ¡Hola, mamá! ¡Ay, qué chico! ¡Qué emoción, chico! ¿Qué tal? Bien, bien, acá llamándote pues, mami. Tú sabes que el domingo es el día de la madre. No, estamos viernes, pero de acá ya no me conecto con el programa, con la gente hasta el día lunes. Y bueno, quería llamarte para sorprenderte, ¿me parece? ¿Me equivoco o estabas escuchando el programa? Claro que sí, claro que sí, que me ha sorprendido. Estoy emocionada. ¡Ay, mamá, gracias! Oye, mamá, bueno, tú sabes que, bueno, el domingo es el día de la madre, estamos dentro de esta fecha y quería preguntarte, ¿no? Como mamá, por ejemplo, porque hay cosas que yo no me acuerdo. Claro, cuando me conviene. Siempre, siempre has hecho eso. Tú ya me conoces y Paquito también, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál fue mi primera palabra, mamá? Disculpa, mamá, papá, esternocleidomastoideo. Bueno, papá fue tu primera palabra. Papá. Así es. Y eso no te generaba como que cólera, riña, o sea, si tú me has llevado nueve meses, ¿cómo es justo que yo diga primero, papá? No, no se merece, ¿no? No te lo mereces. No, hijito, bueno, la emoción de haberte recibido, pues, imagínate, para una madre, ahí no hay de que papá ni mamá, y eso era igual para mí, ¿no? Ah, man, ¿qué pensaste, mamá, cuando el doctor me trajo, este, así, ¿no?, envuelto en sábanas, bañado en sangre. Y digo, qué chiquito, así es la imagen. ¡Mamá! Me viste muy chiquita. No, yo recuerdo hasta ahorita cuando el doctor me dijo, señor, es un hermoso, un balón, y te dio tu palmada en el potito, y imagínate para una madre. Ahora que tú eres padre, imagínate, es lo máximo que a un ser humano le puede pasar, sobre todo a una madre, ¿no? Gracias, ¿no, mamá? No, que de verdad, qué lindo escuchar eso por parte tuya. Por ejemplo, en todo este proceso, ¿no?, de crianza, ¿qué querías que sea yo de grande? O sea, tu sueño como mamá, ¿no? ¿Qué es lo que tú querías que yo sea de grande? Bueno, yo quería que tú estudies marketing, recuerda lo que tú ya tienes. Y mira. Y mira. Y mira, y mira, y mira. Señora. Uy, no, ya se metió. Es cierto que tú decías, Anthony siempre lo cuenta, pero a forma de broma, que Anthony va a trabajar en una oficina. Claro, mi mamá me alucinaba interno, bro, es médico, ¿no? Ah, claro. ¿Cómo era, señora? ¿Cómo era esa época? Cuenta, comenta, señora, por favor. Bueno, yo como madre siempre tenía el sueño de querer estudiar una carrera, pues, donde, como él lo dice, ¿no? Disculpa, mamá. Que estuviese a saco por bata, pero... Lo siento. A nada. Ah, te fallé. No, señora, de verdad. ¿Qué tal, qué tal, qué tal el programa, mamá? Cuando, o sea, las pocas veces, porque yo sé que tú ves tu novela, ¿no? No, ya, aparte, mamá, ya toda la vida me he escuchado, ¿ya quién va a querer seguir escuchando? No, no, hijito, yo cuando estoy en casa, yo desde las seis de la mañana hasta las diez de la mañana, full ondas de segundo, no, la zona. No te digo, por eso digo que me escuchas, padre. Sí, yo, yo. No, no, disfruta, mami, mi último programa, disfruta mi último programa, de verdad. ¿Ves? Por algo le he llamado, por algo le he llamado, brother, ¿no? ¿Cómo he sido? ¿Cómo he sido? Pero no ha contestado todavía. Ah, perdón, 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 perdón. Contesta, mamá. Me he puesto roja, hijito. ¿Y tú qué crees? ¿De qué color me he puesto yo? O sea, tú crees que yo estoy normal ahorita. O sea, tú crees que yo estoy normal. Ya, monstruo, me encanta. Ay, hijito. No, lo mismo me ha hecho con las enamoradas. Lo mismo me ha hecho. Tú eres Sandrita. Y no, mamá, no es Sandrita. La mamá sabe cómo, la mamá sabe lo obvio, ¿no? Tengo que quitarte tú encima, ¿no? Claro, ¿cómo he sido? ¿Cómo he sido en el colegio, madre, verdad? Porque hay cosas que no me acuerdo. En el colegio, un tío muy responsable, hijito. Eso sí, a eso es lo más lindo. Muy responsable, muy honesto, cumplidor. Señor, recuerda que tú has ocupado los primeros puestos en todo. Basta, mamá, no digas eso, por favor. Eso es el mejor recuerdo, ¿no? Del colegio. Claro, oye, mamá. Bueno, en la secundaria ya un poquito que... Ya, solo pregunté por primaria, ¿eh? Y en la secundaria en la universidad peor. Ya, basta. Oye, mamita, escúchame. ¿Cómo se hace? Quiero la fórmula, por favor. ¿Cómo se hace para ser padre y madre, ah? Esa doble chamba sin sueldo. No es difícil. Ya. Es lo mejor, en mi caso, es lo mejor que me ha podido pasar, porque así, como tú lo recuerdas, como siempre lo dices, ¿no? Para mí es la darte de... Ay, no, ya me emocionaste, sí, hijito lindo. Tranquila, tranquila, reina, tranquila. El amor y el rigor ha hecho que tú seas lo que eres hoy en día, hijito lindo. Y como siempre nos decimos, ¿no? Y yo vivo orgulloso todos los días de saber lo mucho que me amas, que nos amamos. Y siempre nos decimos hasta el infinito, hijito lindo. Y más allá. Como madre, yo me siento bendecida con la vida, con Dios, de tener un hijo como tú. Tú lo sabes, hijito lindo, lo mucho que nos amamos. Gracias, mamita, a lo máximo. Oye, ¿puedes creer que cada vez que me preguntan por ti, mamá, solo salen palabras de agradecimiento? Y gracias por eso, ¿ah? Gracias por eso, gracias por darme la vida, ¿no? Por llevarme en tus brazos, ¿no? Por haber sido mi guía, por haber sido mi padre, ¿no? Sobre todo eso, gracias por haberme llamado hijo, con orgullo, ¿no? Con orgullo, sobre todo eso. Con mucho orgullo. Por darme amor y por siempre decirme que soy el mejor. Me miente a veces. Ay, mamá. No, hijito, yo no te miento. Así lo siento, así lo eres, que así te veo, que pico, precioso. Lo máximo, te quiero mucho. Seguiría hablando contigo, pero ya me imagino viendo la hora, ya me están diciendo corte. Te mando. Muchos saludos para todos tus compañeros, en especial a Paquito. Gracias, mami. Yo acá estoy bien cuidado y Paquito es uno de ellos, ¿ah? De verdad que tenemos una amistad muy bonita. Yo lo respeto mucho al aire, todo el show. Yo lo sé. Y nada, te quiero mucho y, ma, este... Yo también, mi vida. Ma. Muchos saludos. Ma. Tiquito lindo. Tiempo. Tiempo. Así me tienen acá también. Te amo. Te mando un beso fuerte. Te amo, le digo. Igual, igual para ti.